hola gente qué tal cómo están bienvenidos a reacciones musicales tirándome por acá un poco qué bueno verles por acá de nuevo y si usted es nuevo en el canal pues siéntese por ahí en una esquina como yo lo digo siempre y disfrute de la reacción y si no se ha suscrito suscríbase suscríbase pronto porque porque apenas lleguemos a apenas cuando lleguemos a 20 mil suscriptores quién sabe cuándo va a pasar voy a rifar 300 dólares entre todos los suscriptores entre todos los que se han suscrito entre todos los que han hecho una suscribirancia es una palabra que acabo de inventar y que usted no me puede decir que es incorrecto amigos a quien tenemos hoy en reacciones musicales déjame por acá ando perdido aquí tenemos a david lebon ya considerado uno de los mejores guitarristas de argentina y cuando digo uno de los mejores por ahí escuché que es top 5 sin decirles si es fallo no baltazar comoto si no conocen quién es baltazar comoto vaya a las presentaciones de indio solar y él está por ahí en la guitarra después tenemos por acá juanchi valeirón hace poco hacía una reacción a los pericos pues él es guitarrista de los pericos así que tres guitarristas tres señores que van a ser de alta calidad estoy seguro porque son tres guitarristas que se puede esperar de un guitarrista argentino a color humano el nombre de esta canción a ver de qué se trata esto no 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 este se ha dejado llegar con un sonido a lo Pink Floyd sublimándonos despertándonos que son mares de algodón sin mareas suaves son sublimándonos despertándonos matazán con voto somos seres humanos sin saber lo que soy un ser humano sin saber lo que soy 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 señoras y señores alumín morän morán 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 No, no, no 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 No, 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 no 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 No, 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 no